El día de Santiago volvía a traer a miles de personas hasta el Palacio Real de la Granja que deseaban disfrutar de unos juegos de agua paralizados desde hace semanas por la sequía. De lo que va a intentar Patrimonio Nacional en esta temporada va a ser intentar consumir menos agua, porque tenemos un periodo de sequía, este periodo de sequía, este periodo de... que generalmente es cada cinco años. Pues es ahora que Patrimonio Nacional lo que va a hacer es poner una fuente menos, incluso todas las que vamos a poner las vamos a tener menos tiempo, las vamos a tener menos tiempo para contribuir a ese ahorro que estamos intentando todos los habitantes de la granja. Se prescindía de la fuente de la selva. El recorrido comenzaba en la carrera de caballos situada frente a la izquierda de la fuchada principal del Palacio y construida por René Fermín y Jean Thierry. Está formada en su conjunto por hasta seis fuentes. Sí, aparte es un entorno maravilloso, todos los jardines y ver a las fuentes encendidas es un espectáculo. Es el segundo año que venimos y estamos encantadísimos de estar aquí. Muy bonita, lo que pasa es que con mucho cansancio, hijo mío, mucho andar y cansada, pero nos ha gustado mucho. Este año me parece que es un agobio de gente, es un exceso de gente y es bastante más incómodo, pero son muy bonitas, están muy bien. Precioso, es una maravilla la fuente, la verdad. Hemos venido de Toledo, de Santa Olalla, a pasar el día, a Segovia y luego ya aquí, a los jardines. El calor a lo mejor también, sí, pero vamos, están muy bien. Esto merece la pena, ¿eh? Merece la pena y esto es un orgullo para Segovia y para Madrid, que lo tenemos cerca de Segovia. Ya hemos venido otra vez, la segunda vez que venimos, pero la otra vez solo vimos tres o cuatro y hoy, por lo visto, son todas las que eso, pero está muy bien, la verdad. Hoy ha venido a la granja, lo que es el palacio, eso sí, pero a las fuentes no. Me gusta venir de vez en cuando, todos los años y es muy bonito. La única pena es que no se puedan ver todas, pero bueno, a falta de agua, pues esto es así. La del canastillo, esa, genial, mojarnos, empaparnos, que para eso hemos venido para mojarnos, después de trabajar, pues lo mejor un chapuzón. Tampoco se veía correr los vientos, pero sí el canastillo, con más de 70 surtidores, sus cuatro juegos de agua diferentes que la convierten en una de las más esperadas por los espectadores. El monumento, como ven, consiste en un canasto lleno de frutos, rodeado de cuatro náyades con un ranchorro vertical y varios más pequeños alrededor en lo alto del canastillo. Desde el 42 surtidores que apuntan hacia afuera y es la más disfrutada, porque es la que más moja. Estoy viendo las fuentes y me ha gustado mucho la segunda porque salpica mucho y es muy divertido. A mí lo que más me ha gustado es ser la fuente de allí, que me ha soltado unos chorrazos, que es un pasote. Muy chulas y salen un chorro muy grande. Los chorros que te mojan, porque así nos refrescamos cuando hace mucho calor. Un sistema hidráulico del siglo XVIII que como ven funcionados siglos después, con lo que el rey buscaba mostrar su poderío y hacer disfrutar a los visitantes. Hoy lo vamos a poner en funcionamiento igual que en el siglo XVIII. Cuando Felipe V, que es el rey fundador, iba de fuente en fuente, cuando él llegaba daba la orden de darlo. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy para abrir y cerrar las válvulas? Las válvulas, estas válvulas de 500 milímetros de diámetro, pues lo vamos a hacer por medio de la bandera. La bandera, y Felipe V a mi antecesor le decía cuándo lo tenía que dar y cuándo no. Como hoy Felipe VI no puede venir, pues entonces lo vamos a hacer por medio de la bandera. La bandera nos va a ir acompañando durante todo el recorrido y cuando llega la fuente me da la orden de ponerla en funcionamiento. Y a su vez me va a dar la orden de cortar la fuente. Desde las ocho calles llegamos hasta Las Ranas, o Fuente de la Tona, que tiene más de 60 sustitutores de agua y para su estacionamiento tiene un depósito propio. Es muy curioso, yo cada vez que cuento la historia de las ranas y luego la veo en funcionamiento, es que es ahora mismo. Y solo pensar de ver funcionar las ranas, los pelos se te ponen de los brazos como escarpias. Es esa emoción de ver ese funcionamiento, de ver lo que vamos a ver hoy, el mejor sistema hidráulico del mundo en el siglo XVIII y le vamos a repetir exactamente igual que lo vio Felipe V. La fuente cuenta la experiencia mitológica de la Tona, madre de Diana, cuando en su peregrinación sintió ser y pidió a los labradores licios que le dieran agua. Ellos no solo no se la dieron, sino que la enturbiaron el agua del lago como castigo. Diana los convirtió en ranas. Los baños de Diana y la fama completarían el recorrido que atrajo a 6.000 personas. La próxima oportunidad, el Día de San Luis, jornada grande en este Real Cic.